Son seguras, así precisó el Ministerio de Salud sobre la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Moderna, que recibe la población que empezó con la aplicación de la cuarta dosis. Esto ante las denuncias de que señalan que habrían estado aplicando dosis de la vacuna de Moderna por encima de la cantidad permitida. Estas vacunas, ambas, tanto 50 como 100, tienen estudios de seguridad, son vacunas seguras sencillas. No se está arriesgando, se está colocando dosis que están dentro del margen de seguridad. Arriesgar a alguien es cambiar una dosis, o yéndose a una dosis su óptima o una dosis tóxica que sería más de la convencional. Es más, todos los países que han usado Moderna han empezado a vacunar con 100 microgramos, con primera y segunda dosis. Entonces, por el tema que nos mencionan acerca de daño o alguna cosa así, no existe esa parte. Se va dentro de los esquemas de seguridad. La preocupación va porque durante la aplicación de la cuarta dosis con la vacuna Moderna se han reportado casos de reacciones como dolor en la zona de la inoculación, dolor de cabeza y fiebre. La vacuna ha mostrado siempre, al igual que las demás vacunas, está mostrando las reacciones de toda vacuna. El dolor en la colocación de la vacuna, el malestar general que pueda dar la vacuna, y no es en toda la población. Entonces, algunos grupos etarios pueden sentirlo más, no, y otros menos. También va en relación al nivel, digamos, de poder cuantificar o de poder tolerar el dolor. Ante estas reacciones, todos los vacunados están en el padrón de vacunas y serán vigilados. En el país existe un sistema nacional de vacunas, un sistema de vigilancia epidemiológica en reacciones a las vacunas. Todas las vacunas tienen reacciones que son vigiladas a través de este sistema. Este sistema está alerta, entonces observa que hay un mayor nivel de las mismas reacciones que tienen las otras vacunas, pero en mayor número. Entonces, este sistema alimenta al comité y le dice que está ocurriendo esto. Entonces, entramos a una revaluación. Esta cuarta dosis se aplica a las personas mayores de 70 años, personal de salud y personas inmunosuprimidos. Son seguras y es el mejor medio para erradicar a esta pandemia.